Sentimiento de enero, ilusiones de ultramar, tejiendo mi camino, vereda verde, para conducir la paz entre nubes grises y blancas. Aire suspendido le sigo esperando, no puedo alcanzarla, tejiendo la telaraña. La araña, la araña trabaja sin descanso, salvador soy de la tierra, tierra prometida, lleno de ilusiones, libro blanco abierto, abrir fronteras sin espinos, alambre del camino me encuentro, mi cara al viento, cruzo sin espanto, aire mece mi cara. Llegar, llegar pronto al destino, destino de Dios, marcado en mi corazón, sentimiento de enero, libertad, amar, encontrar la paz, tejiendo mi camino, camino de Dios. Aire se levanta entre las nubes, la sigo, no la alcanzo, sigo mi camino, camino de Dios, lleno de sentimiento enero. Llega, llega mi corazón, tejiendo mi camino, ilusiones de ultramar, para conducir la paz entre nubes grises y blancas. Aire suspendido, le sigo esperando, no puedo alcanzarla, tejiendo la telaraña. La araña trabaja sin descanso, soy salvador de la tierra prometida.